Tony Spina tomaba la firme decisión de no defender más a Marta en el plató de supervivientes. El novio de la Canaria no aguantó la presión que el enfrentamiento entre ella y Sofía está provocando fuera de Honduras. La tensión entre las dos supervivientes se ha trasladado afuera, haciendo que Tony y Kiko Jiménez tengan su propia guerra. Llegados a este punto, Spina optaba por abandonar el plató tras una pelea con el novio de Sofía. Tony Spina protagonizaba ayer uno de los momentos más tensos en el plató de supervivientes. El novio de Peñate sorprendía desvelando la determinación que había tomado con su chica, no defenderla más en el plató, el motivo no es otro que el último enfrentamiento que Tony tuvo con Kiko Jiménez, que acabó con la paciencia del italiano. La guerra entre Marta y Sofía se ha traslado al plató donde sus respectivos defensores han sacado la cara por las supervivientes. Durante la publicidad, ocurrió algo entre Spina y Jiménez que provocó que el novio de la canaria abandonara el plató, la tensión entre Sofía y Marta ha llegado a su punto más álgido. La canaria acabó sobrepasada tras su último enfrentamiento con Suez Kun y esto tuvo repercusión en el plató. Tanto Spina como Kiko defendieron a sus parejas, pero algo ocurrió entre ellos que provocó que el italiano decidiera marcharse. Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o atacar con temas tan sensibles que han escuchado todos, comenzó diciendo. Quiero abandonar el plató, para mí esto no es un juego, jamás me metería con un tema tan sensible, vengo a defender a mi novia, Sandra Barneda no sabía exactamente a qué se refería el novio de Marta y trató de tranquilizarlo, pero Tony se mantuvo firme. Comillas. Sé que Marta me va a entender cuando vuelva y es que no estoy a gusto, añadió decidiendo no volver a defenderla en el plató, la presentadora confirmó que la tensión entre Spina y Kiko se estaba, yendo un poco de madre, y apeló a la calma. Sin embargo, el italiano manifestó su deseo de no volver a pisar un plató donde estuviera presente el novio de Sofía. Lo ocurrido entre Kiko y Tony sucedió durante la publicidad. Fueron muchos los que escucharon el comentario que provocó que Spina decidiera marcharse del plató. Has dicho, baby show, y lo hemos escuchado todos, desveló a Dara dándole la razón al novio de Marta, Tony lo interpretó como una alusión a los problemas de Peñate de quedarse embarazada y no aguantó una ofensa más. Durante el concurso, han sido muchas las alusiones a este tema, especialmente en boca de Sofía. Ahora, era Kiko quien seguía la estela de su chica para atacar donde más le podía doler al italiano. Jiménez negó tal acusación afirmando que eran ellos los que usaban su problema para llamar la atención. Él ha hecho como hizo allí su novia, beneficiarse de eso para montar aquí un show porque les viene muy bien, opinó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.